Muy cerca de Tabga, donde fue el milagro de la multiplicación, se encuentra este lugar llamado el Primado de Pedro o la Mesa de Cristo. Los peregrinos caminan unos cuantos metros para llegar a la orilla del lago de Galilea, donde Cristo resucitado se apareció a sus apóstoles. Nos dice el Evangelio que ellos no habían pescado nada, pero, por indicaciones de Jesús, lanzaron nuevamente las redes y tuvieron una pesca milagrosa. En ese momento, Jesús los invitó a la orilla en donde les tenía preparado fuego para asar los pescados. Después, le dio a Pedro la oportunidad de arrepentirse de su triple negación y lo ratificó como el primero de los apóstoles, dándole el Primado. Esta escultura moderna en bronce del franciscano A. Martín recuerda el diálogo en el que Jesús confirma a Pedro como pastor de la iglesia. Esta iglesia fue construida por los franciscanos en 1933, justo sobre la piedra donde Jesús dio de comer a sus apóstoles a la orilla del lago, piedra llamada Mensa Christi, es decir, Mesa de Cristo. Ya desde el siglo IV se había levantado otra iglesia en el lugar, pero lamentablemente fue destruida por los musulmanes en 1263. En las puertas de bronce, se puede ver a Cristo poniendo a las ovejas bajo el cuidado de Pedro, y más abajo, la figura de los papas Paulo VI y Juan Pablo II con sus escudos. En la puerta de la derecha, Cristo se aparece a sus discípulos, Pedro arrodillado ante Cristo que le da el primado, y Juan Pablo II con su báculo de pastor. En la puerta izquierda, la última cena, Cristo con su báculo de pastor y las ovejas, y en la parte baja, el Papa Paulo VI sentado. La iglesia es muy sencilla, y está construida con piedra volcánica del lugar. El altar se encuentra sobre la piedra llamada Mensa Christi o Mesa de Cristo. En el exterior, hay seis piedras en forma de corazón que fueron base de columnas de algún atrio de iglesia. Así lucen las paredes externas y el lago donde pescaban los apóstoles cuando Cristo se apareció. Y con esta hermosa vista, dejamos agradecidos este lugar que nos hace sentir viva la presencia de Cristo y la fidelidad de Pedro.